Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Florida, Estados Unidos, enero de 1897. Varios patriotas cubanos preparan una expedición a bordo del vapor Duntels. Ya tengo la autorización para salir, comandante Pérez Morales. Qué bueno, general Núñez. Llega usted muy a tiempo. Todo está listo a bordo. Muy bien. Sabemos que en la expedición del mes pasado no pudimos arribar a tierra cubana. Aunque contamos con la carga y los hombres de entonces. Pues sí, general. Pero esta vez sí lo lograremos. Eso espero, comandante. Ahora yo seré el jefe de mar. En tanto, usted se mantendrá como jefe de tierra. Primero iremos hasta Pankén. Allá nos esperan unos 30 hombres y el cargamento que vamos a llevar. Vamos. Desde allí partiremos rumbo al occidente de Cuba. Buen cañón el que llevamos a bordo, general Núñez. Sí, capitán Medrano. Usted como artillero sabe bien que nos hará falta en el mar. Y sobre todo, para el combate en tierra. Contamos con unos 200 proyectiles de cañón, más de mil fusiles y abundante cantidad de cartuchos. Vamos hasta la proa. Mire, comandante. Ya estamos cerca de la costa. Así es. Sí, general. Los hombres están muy animados. Capitán Medrano, encárguese de alijar todo el armamento. Todos a sus puestos. Preparémonos para el desembarco. En plena guerra independentista, la quinta expedición manvisa a bordo del vapor Duntels desembarca por la encenada de María la Gorda, al sur de Pinar del Río, el 4 de enero de 1897. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Actuaron Manolo Ramos, Raúl Muro Muñoz y Carlos Alberto Valdivia, narrándoles Ernesto Valdés. Actuaron Manolo Ramos